Las personas con problemas como hipertensión arterial, obesidad y diabetes son candidatas a enfermar gravemente si contraen el coronavirus, ya que al tener las defensas comprometidas se hace más probable que se agraven las enfermedades respiratorias. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, en México 8.7 millones de personas sufren diabetes y se estima que alrededor de 12 millones de personas padecen la enfermedad sin saberlo. El 73% de los adultos y el 35% de los niños y adolescentes en nuestro país se encuentran en condiciones de obesidad y sus problemas de salud cuestan a los mexicanos 440 mil millones de pesos anuales. En tanto, uno de cada cuatro mexicanos padece hipertensión arterial, equivalente a un poco más de 31 millones de personas. En México, la falta de educación por el cuidado de la salud mediante el ejercicio y la buena alimentación han generado un incremento en las enfermedades crónico-degenerativas, que además de costar fortunas, ahora también ponen en grave riesgo a toda esa gente en caso de un contagio por COVID-19. Sin duda, una vez que pase la pandemia, sociedad y gobierno deberán hacer algo para cambiar esta lastimosa realidad.